Monseñor Vitorino Girardi, obispo de la diócesis de Tilarán, sufrió este miércoles un accidente de tránsito mientras se desplazaba de San José a Pérez Celedón, a reunirse con las Clarinas Capuchinas. Según relató a ECN, su noticia salió muy temprano para evitar las presas y aprovechar el día en el Cantón Generaleño, cuando venía por el sector conocido como la Vuelta de las Monjas en la carretera interamericana Sur. Perdió el control del carro y cayó a una pendiente. Cuando llegué, muy bien, muy bien, gracias a Dios, llegué a lo que la llama la curva de las monjas, de las monjitas, que me comentaron por qué. Usted sabe que acaba de renovar el renovar el asfalto. En la curva salía un poquitín del asfalto al nivel del terreno, ¿verdad? que es bastante desnivelado. Entonces, espontáneamente uno quiere volver al asfalto y así, ahí ha sido, habrá sido por no sé por qué razón, que no tan fácilmente la rueda volvió a la parte derecha, ¿verdad? volvió al asfalto, sino que el carro ya no fue capaz de controlarlo. Monseñor fue trasladado al hospital Escalante Pradilla donde se le practicaron varios exámenes para determinar si sufrió algún daño interno. En su cuerpo tiene algunas heridas leves. El vehículo cayó entre las ramas y tuvo varios daños como se muestran en esas imágenes facilitadas por Álvaro Valverde. Y entonces fue a un guindo, concretamente aprovechando, usted sabe que de vez en cuando abren la carretera para que el agua se vaya. Entonces se metió el carro, pero la parte trasera y fue hacia una zona muy empinada, casi guindo, 50 metros. Un único árbol detuvo el carro. Y entonces, después de este desastre, intenté salir. Y a gatas de algún modo logré. Pero providencialmente, detrás de un servidor había una patrulla. Entonces fueron ellos que me vieron, me hablaron, vamos desde arriba, cómo estaba, y me anotómente llamaron la ambulancia. El obispo da gracias a Dios por estar vivo y por todo el apoyo que recibió de la población. Agradecido a Dios, porque sí, me ha dado esta nueva oportunidad en este mundo de continuar haciendo un poco el bien que él quiere que pueda hacer. Y luego, muy, muy agradecido a todas las personas que me ayudaron, ¿verdad? Que fueron auténticos ángeles. Desde los policías que se detuvieron, que me hablaron, luego los encargados de la ambulancia, las personas, las personas amigas que tengo aquí en Pérez Ceredón, las hermanas que se preocuparon, los obispos que vinieron a verme, siempre a mi lado, sus sacerdotes. Muchísimas gracias, de verdad. Monseñor de 78 años de edad afirma estar bien y que pronto regresará a Tilarán.